Laura Sánchez, una blogger y maquillista de celebridades, vino de visita a mostrarnos cómo hacer una calavera en el rostro. Ella lo hizo muy fácil. Vea usted si puede aprender estos truquitos con una modelo muy especial, Chiqui Baby. Hola, amigos. Ya nos preparamos para Halloween y por eso me traje una experta, ¿sí? Una artista de celebridades. Y obviamente ustedes la conocen porque está por todos lados en el internet. Laura Sánchez, ¿cómo estás, mi amor? Hola, muy bien. Muy contenta de estar acá. Ay, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y hoy qué me vas a hacer? Bueno, te voy a hacer un maquillaje de calavera que es como muy característico de Halloween, pero te voy a poner unos colores como con morado, rosita, para que se vea mucho más femenino el maquillaje. Me encanta. Comenzamos. Y ahora voy a hacer pinturas a base de agua en color negro y te voy a hacer como las hendiduras que hay en los ojos de las calaveras. Entonces voy a ir completamente negro. Ahora voy a usar este tono morado que es bien vivo con un poquito de lo oscuro y eso es para difuminar simplemente las líneas negras que hicimos para que no se vean tan fuertes y se va el maquillaje más tridimensional. Voy a crear ahora las hendiduras donde van los dientes, como en las mejillas, entonces voy a volver a usar negro para hacer eso. Con un delineador líquido, puede ser en plumón o simplemente el pincel, vamos a crear los dientes. Nuevamente con el negro que ya estoy usando, voy simplemente a retocar las líneas que ya había hecho con la sombra negra para que queden mucho más fuertes. Un blanco en crema, voy a empezar a crear como las iluminaciones de la calavera para que se vea mucho más tridimensional de lo que ya lo estamos haciendo. Todo, terminamos. Ahí está, chamacones, ya listos para ir a pedir dulces y travesuras o para irnos de fiesta, una fiesta de Halloween, de disfraces. Laura Sánchez, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir para que vean tu extraordinario trabajo? Bueno, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como laurarrayalpizomeckup o para que encuentren todos mis tutoriales de maquillaje, sobre todo los de Halloween ahorita, en YouTube como laurassanchezmakeup.